El Señor nos pagó, el Señor nos libertó Hay tanta gente que sufre y sufre a mi alrededor Mucha gente, mucha gente mis hermanos, por aquí continuamos Aquí continuamos mis hermanos Hay esperanza, que Cristo nos ama Esa es la esperanza y la verdad Cristo nos ama a mis hermanos La unidad, lo que Dios busca siempre hermanos La unidad, obedecer a Cristo Definitivamente Vamos Santo Solo libera Jesania Jesana perezo Cristo pagó Señor nos libertó Aquí seguimos Mis hermanos Ve aquí mientras Necesitamos que todo el mundo vea esta verdad Escuchen esto hermoso aquí mi hermano Jesús pagó Jesús pagó El Señor nos libertó Nos libertó Cristo Gracias Gracias es su pro libertad no señor Estamos perdidos mi hermano perdido Wow 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 Estamos perdidos Es una verdad La gracia de Cristo nos alcanzó Ahora entrever es Es Los oprimidos Libertad a los oprimidos Wow señor Si señor Es la verdad Si señor Si señor Si señor Amén Amén Para dar entrenamiento y soporte a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo Con más de 15 años de experiencia Nuestro director y fundador El pastor Roger Muñoz Ha realizado más de 10 mil liberaciones E inspirado a miles de estudiantes Que alrededor del mundo se capacitan en la guerra espiritual Vía internet Además Existen ya más de 50 escuelas en diferentes países del mundo Que están instruyendo y libertando a la iglesia del Señor Esto es el propósito de mi señor Jesucristo Entregarle esto a ustedes Para que ustedes se capaciten en liberación Ese es el objetivo El método de liberación habitado en este misterio Ha sido desarrollado basado en la palabra de Dios Recopilado de diferentes libros de la Biblia Y experiencias vivenciales del pastor Roger Muñoz Que guiado por el Espíritu Santo y sus revelaciones Conduce hasta el día de hoy a su iglesia a vivir en victoria Santidad y en el poder concedido por el Espíritu de Dios En una liberación El demonio no se quería ir El demonio incluso Era violento Y él me decía a mí Que él no se iba Porque ese joven le pertenecía a él Porque habían hecho un pacto Y el pacto lo había cumplido Y el Señor me reveló a mí En su palabra Que en su palabra está El pacto de sangre de Jesús Y el pacto de sangre de Jesús Es para todos los cristianos Este hombre es cristiano Así que el pacto de Jesús Lo cobija a él totalmente Por lo tanto El pacto tuyo Quedó totalmente invalidado No existe más Cuando yo empiezo a decirle El demonio Jesús Bajó la cabeza Y se fue El hombre fue libre Desde ese momento Yo he usado Y he enseñado El pacto de sangre de Jesús Para eliminar Todos los pactos satánicos De brujos Lo que sea que hayan hecho Hay dedicaciones a santos Todo El pacto de sangre de Jesús Son miles de hermanos Los que dan testimonios De un cambio radical en su vida Iglesias liberadas Personas sanadas Familias y finanzas restauradas Y mucho más El Señor Jesucristo Está llamando a sus escogidos A ser parte de este batallón De valientes Y decididos Que estén dispuestos De dar sus vidas En esta guerra espiritual Para traer su reino a la tierra Y así preparar a su iglesia Limpia Sin mancha Y sin arrugas Para su venida Regístrese Y tome los cursos Y libros de guerra espiritual En www.cristolivera.org Amén Mis hermanos Ahí está la solución Bueno Edith Dios lo bendiga Edith Angélica Sonia Dios lo bendiga Tote Rosy Cristo libera De Tascala Jalisco México A todos Te bendiciones Mis hermanos Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Wow Tremendo Hermano Y Wow Bien Como saben ustedes Como saben ustedes Estamos en la serie De Esto es una cadena mundial de oración De hecho Hay que seguir haciendo esto Cadena mundial de oración Pero Es un pesado Como saben ustedes Hablamos una parte Primero De la palabra de Dios Segundo Hacemos la oración de fe Aceptar a Jesucristo Tercero Hacemos renunciar al pecado Porque es clave Quitar el pecado De nosotros Y cuarto Ahora si Andamos Hacemos la oración General De usted Liberado Sanado Para la honra y gloria De Jesucristo Entonces son los pasos Que siempre hacemos aquí Bien Y como saben ustedes También estamos haciendo La El tema Como estamos en 21 días de ayuno Usted Incluso Si usted ha empezado Los 21 días de ayuno Hermano Hágalo Que Hágalo Aquí estamos en conjunto Con todos acá Hermano Fray Bayona Dios lo bendiga Hermano Fray Noemí Bendiciones Ecuador Todos Arranquilla Fray Bayona Y Noemí Cobarde De Ecuador Si usted ha empezado todavía La cadena mundial El ayuno Por favor Puede hacerlo Incluso le agradezco Que lo haga Debe hacerlo Funciona Y aquí estamos Te explicando Hemos explicado Ya Ya este es el tercer programa De las razones El por qué Debemos Ayunar Ok Y Wow Tremendo Hermano Créame Que tremenda bendición Mira hermano Yo comencé Yo comencé El El primero El primero El primero Eh Hermanos Y del mismo día Dios me ha revelado Cosas Mi hermano Tremenda Que wow Eh A ninguno A ninguno Le he comentado Sin la gente La gente El equipo De consejo Le he comentado Lo que Dios me ha revelado Pero hermano Tremenda revelación Mi hermano Para otro Hacer liberación Para cuando la liberación Es difícil O sea Es complicar La gente En el bolso Y cualquier cosa Mi hermano Es Hacemos Aplicar esto Wow Es que el señor Por eso hermano No hay que Hay que hacer esto Hay que ayunar El señor El señor se mueve El señor se mueve En el ayuno Wow Mi hermano Wow Tremendo Así que a ustedes Los invito Mi hermano A unirse A ayunar Si hermano Ayunar Ayune Y Incluso en los pedidos Ahora bien Le recomiendo Que vea a ustedes Si usted no ha visto Los anteriores Si usted no ha visto Los anteriores Eh Eh Tema Por favor Véalos Véalos Porque va a ser De gran bendición Para usted Bien Vamos a colocar También aquí Mientras Quiero también Compartirle Compartirle también Una canción Acá del ministerio O sea que vamos De menos a mano Tú sabes que es el objetivo Aquí cada vez Vamos creciendo Hermano Así que ahora Hemos también Introducido Otra canción Acá Que trae El hermano Cristian Que es de tremenda Bendición Mi hermano Así que Escúchenla Wow Tremendo Y gócense Gócense Aquí estamos Para gozarnos Mi hermano Aquí aprendemos Palabra de Dios Y cuando uno Se alimenta Buena palabra de Dios Y buena oración Mi hermano A esto Esto hay que festejarlo Así que Hermano Francisco Hermano Efraín Bayona Gózense con esta alabanza A todos ustedes Mis hermanos Norma Delicione Gloria a Dios Gloria a Cristo Por esto Escuchen por favor Escuchen Cristo libera Florecerá Como la palmera Crecerá Como cedro En el libano Cristo libera Florecerá Como la palmera Crecerá Como cedro En el libano Cristo libera Plantados En la casa De Jehová En los ojos De nuestro Dios En los ojos De nuestro Dios El justo Florecerá Plantados En la casa De Jehová Vamos A por ahí Vamos A unir En los ojos De nuestro Dios El justo Florecerá Mi hermano Roger Florecerá Como la palmera El agarro Son agarro El agarro El agarro Como cedro En el libano El justo Florecerá Como la palmera Crecerá Como cedro En el libano Aleluya Plantados En la casa De Jehová Sanso En los ojos De nuestro Dios El justo Florecerá A Dios En la casa De Jehová En los ojos De nuestro Dios En los ojos De nuestro Dios El justo Florecerá Hermano Roger Florecerá Como la palmera Agárralo Jajajaja Como cedro En el libano Santo Hermano Roger Florecerá Como la palmera Yo la agarro Yo la agarro Yo la agarro Florecerá Como cedro En el libano Cantados En la casa De Jehová En los ojos De nuestro Dios No voy a abrir El Jesucristo El justo Florecerá Cantados En la casa De Jehová En los ojos De nuestro Dios En los ojos De nuestro Dios De nuestro florecerá Santo Cristo Libera Florecerá Como la palmera Lo creo Lo creo Lo estoy viendo Cedro en el libano Cristo Libera Florecerá Como la palmera En el libano En el libano Señor Rey Santo Martí López En los ojos De nuestro Dios En el rey En tu casa Jesucristo Santo Santo Gloria a Jesucristo Mi hermano Aleluya Cristo libera Florecerá Como la palmera Aleluya Florecerá Florecerá Sonia Lozano Medina Martín López Angélica O'Hendi Efraín Bayona Martín López Florecerá Como la palmera Aleluya Rosy Gómez Martín Guerrera Florecerá Como la palmera Aleluya Gloria a Dios Hermano Agarre esa canción Para usted Hermano Agárrela Ponga su nombre Ahí Florecerá Lanzando palabras Proféticas Gloria a Dios Recuerden que hay Poder en la palabra Cuando usted lanza esa palabra Se cumple Plena plena seguridad Que se cumple Todo lo que atamos En la tierra Atamos en los cielos Todo lo que desatemos Aquí Desatamos en los cielos Mi hermano Se cumple Porque se cumple Así que Canta esa canción Mi hermano Y con todo Aleluya Aleluya Otra vez ¿O qué? Se la pongo otra vez ¿O qué? Te me dicen La pongo otra vez Se la pongo otra vez A ver ¿O qué? Y así vamos Ya sé A que más se conecten A que más reciban Esta bendición A ver de nuevo A ver Digan sí Amén Yo se la pongo Amén Sonia López Amén De nuevo otra vez Vamos a ver otra vez Vamos a ver otra vez El público Lo pide mi Jesucristo Mi Dios Mi Rey de Reyes Mi Dios Y al público Se le complace Mi Dios Porque somos Somos tus hijos Tus hijos Que piden Jesús Que repita esa canción Mi Rey Yo lo hago Jesucristo Aleluya Vamos de nuevo Vamos Cristo Cristo libera Florecerá Como la palmera Gócese Santo Cristo libera Mi Jesús Cristo libera Florecerá Como la palmera Crecerá Patranavet Villalobos Pónganse Vamos Plantados en la casa De Jehová En los otros De nuestro Dios En los otros De nuestro Dios El justo florecerá Vamos Plantados en la casa De Jehová Aleluya Vamos Mi hermano Roger Florecerá Como la palmera Yo lo agarro Jesús Agarro esa palabra Jesucristo El justo Florecerá Martín López Anabella Florecerá Como cedro En el Líbano Ya Plantados en la casa De Jehová En los otros De nuestro Dios En los otros De nuestro Dios En la casa De Jehová Amén Amén Plantados en la casa De Jehová En los otros De nuestro Dios En los otros Nuestro Dios De nuestro Dios De Agustín Florecerá Santo Hermano Roger Florecerá Como la palmera Yo la agarro La agarro Crecerá Aleluya Jesucristo Ahí diga su nombre Diga su nombre Vamos Vamos Pauli Silvia Aleluya Aleluya Amén Martín Martín López Florecerá El Ángel Florecerá El Ángel Anabé Efraí Florecerá Eso Silvia Florecerá Eso Florecerá Florecerá A ver Cuando diga Cuando diga El nombre Ponga su nombre Vamos a lanzar Palabra profética Ok Se cumple Digan su nombre Diga Bochos Ambrosio Hernando Acosta Eso Florecerá Como una palmera Ok Florecerá Ok Diga su nombre Ok Coloca mi nombre Roger Muñoz Pero también ponga su nombre Enfraín Diga Florecerá Como palmera Silvia Como palmera Marlene Como palmera Rosy Como palmera Norma Como palmera Efraín Como palmera Ok Florecerá Como una palmera Florecerá Vamos Nuevo Ok Ok Aleluya Gloria a ti Jesús Gracias por Darnosle gozo Jesús Gracias por Darnos este gozo Escrito Jesús Un poquitico Para que lo repita Aunque me lo pongan Ustedes A ver Diga su nombre Eso Ana Eso 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 Yolanda En los Atros De nuestro Dios En los Atros De nuestro Dios El Gusto Florecerá Santo Eso Amén 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 Florecerá Yolanda Florecerá Como la palmera Eri Como la palmera Noemí Como la palmera Marlene Como la palmera Silvia Como la palmera Eso 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 Martín Como la palmera Exactamente Florecerá Todo 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 Efraín Como la palmera Eso Florece Mi Dios En tu Nome Jesucristo Mi Rey Declaramos Mi Dios Que Mis Hermanos Florecerán Como la palmera Porque Señor Que Nos Atros Tuyo En tu Presencia Jesucristo Mi Rey Todo Mundo Mi Dios Crece Mi Rey Que Sin Mi Nada Puedes Hacer Señor Mi Rey Pegado A la Raíz Al Tallo Al Tronco Eres Tú Jesucristo Mi Dios Todo El Mundo Florece Jesucristo Florecerán Mis Hermanos Este Año Mi Dios De Victoria De Victoria En Victoria Jesús Nazaret Mi Dios Porque El Que Es La Batalla Eres Tú Y Tú Adelante De Nosotros Jesús Nazaret Bendito Eres Jesucristo Mi Rey De Cabe Mis Hermanos Mi Dios Todo Lo Dios Gloria Dios Gloria Dios 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 Señor Mi Rey Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Rey De Rey Sobre Señores Gracias Jesús Amén 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 Wow Wow Así Vamos Aquí estamos En fiesta Aleluya 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 Vamos A hacer Un pequeño Oración Aquí Rápido Rompimiento Aquí Hermano Mauro Así Que Hermano Florecerá Eso Florecerá Angélica Florecerá Con las palmeras Edinson Con las palmeras Todo Grisel Con las palmeras Amén Amén Maleri Todo Con las palmeras En el nombre De Jesucristo Hermano Es que Dice La palabra Si estamos El que mora Cobijo El altísimo Mora Cobijo El altísimo Morará La sombra La onipotente Mi hermano Y de ahí Estamos A cobijo Estamos En la De Jesucristo Jesús Siempre Estamos sentados En las orígenes Celestiales Junto con Cristo Nosotros Floreceremos Claro que Vamos a florecer Vamos a fruto Fruto Pegado a Jesucristo Hermano Siempre Vamos a Fruto Florecer Mi Dios Wow 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 Señor Mi Rey Mi Dios Declaramos Mi Dios Los aires Limpios De concluir Fuerza demoníaca En tu nombre Jesús Cristo Destruimos Todo el plan Que tenga Satanás Contra nosotros Si hay Ha hecho Planes Por ahí Mi Rey Estrategia Mi Dios Contra Mi Cristo Libera Los que están Conectados Ahí Mi Dios Familiares Propiedades Señor Todos esos planes A nivel mundial Señor En todos sus países Destruimos Todo eso En el nombre De Jesús Todo Queda destruido Todo Plan Estrategia Brujos Satanás Han hecho Plan Lo que sea Todos Que eran Inoperantes En el nombre De Jesucristo Inoperantes Inoperantes En el nombre De Jesús Y todos sus demonios Los encadenamos Los atamos Y lo enviamos Directamente Para dentro Del abismo Con todas Son enfermedades Ruina Escasez Y miseria Para dentro Del abismo En el nombre De Jesús Inmediatamente En el nombre Poderoso De Jesucristo Señor Mi Rey Declamos Libertad Libertad Bajo bendición Mi Dios Porque en ti Jesucristo Mi Dios Siempre hay bendición Jesús Nazaret Gloria a ti Jesucristo Mi Rey Aleluya Aleluya Mi hermanos Gloria a Cristo Jesús Wow Mi hermano Bien 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 Florecerá eso Einson Florecerá como la primera Y hermanos Y analicen ustedes algo O acuérdense algo Esto que se acaba De decir Esta palabra Que se acaba De lanzar aquí Hermano Compárenla Por favor Dentro de un mes Dos Tres Cuatro Cinco Un año entero Comparen Que ustedes Van a dar cuenta Que todo lo que Ustedes dijeron Hace un año atrás Hace cinco meses atrás Un mes atrás Mi hermano Se cumplió Se cumplió Se cumplió Estamos en tiempos gloriosos Estamos en tiempos gloriosos Nosotros Usted y yo Este año Tiempo glorioso De bendición De bendición En donde el poder de Dios Cada vez más Y más Se derrama La ventana Nosotros Se derrama Porque este tiempo Vamos a conquistar Naciones Vamos a conquistar Mi Dios Vamos a conquistar Mi hermano Ciudades Pueblo Pocas entran En el poder de Jesús Mucha gente Convertida a Cristo Jesús Porque Cristo Está armando En este último tiempo Poder Sobre su iglesia Poder Tenemos poder Pero activando el poder En guerra espiritual Liberación Tremendo Y le comento a ustedes Y le comenté Hace un poquito Ustedes No sé Ustedes Me escucharon Que empezamos Este ayuno Este ayuno Esta cadena Esta ayuno Hace tres días Y lo invito a ustedes Si no ha empezado Mi hermano Y Dios Está revelando Me ha revelado Una cosa tremenda Pero tremenda Mi hermano Que voy a hacer Un video Voy a hacer un video Para hacer Hacer a ustedes Conocer Pero yo Pero me empiezo A llevarme a eso Porque mucha Información Sabiduría Tremenda Si no ha revelado Mi hermano Para hacer Las liberaciones Para hacer liberación Para conquistar más hermano Gloria a Dios Por eso Y le sirve para todo Lo que Dios me reveló Para todo sirve Hermano Claro que todo Acuerdo El reino De él Hermano Así que Esperen Esa revelación Le digo a usted También hermano Sigue usted Ayunando Y yo sé que Dios A usted le va a revelar Cosas Revela Porque somos guerreros Usted y yo Somos guerreros Dios nos colocó Aquí como guerreros ¿Me entiendes? Guerreros Y la cabeza es él Y entonces Él quiere Lógico Si él es él Va a ser lo mejor Para nosotros Para su reino Pero no nos va a empoderar Con sabiduría De lo alto del cielo Para empujar su reino Mi hermano Para que la gente haga liberación Para que la gente se convierta a Cristo Porque se unían Incluso ya está cerca Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Por eso Wow Tremendo Tremendo Así que hermano Yo le invito a que se unan A esta A esta Cadena Mundial De oración Y Hay uno Voy a colocar aquí Un momento Aquí Me recoloco aquí El aviso El aviso Acá Del Del ministerio De la Cadena Mundial De oración La razón Estamos en la razón Número La razón Número Eh Tres Tres De por qué Debemos Ayunar Bien Una de las razones Y lo voy a hacer un pequeño resumen De las dos anteriores Por si No he visto las anteriores Aunque le aconsejo que lo haga Otra razón es 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 Para que Dios Intervenga Para que Dios Intervenga Ok Y Y nos proteja Y nos Y nos Prospera En lo que vamos a hacer Mi hermano Eso Nosotros Debemos Esa es una razón El por qué Nosotros debemos Eh Ayunar Ayunar Es La tercera gesta Es Para que Dios Nos Para que Dios Intervenga Para que nos Proteja Y Nos Haga Y Triunfemos En esto Ok Esta es la tercera Esta tercera El por qué Debemos Ayunar Y se encuentra En el libro De Nemias Vamos a buscar Por favor El libro Nemias Nemias Wow Señor El señor El señor Es bueno El señor Tiene todo bajo control Así que hermanos Vamos con todo Vamos con todo Así que Busquemos la palabra De Dios En el libro De Nemias Por favor El capítulo Uno Está enseguida Arrancando Nemias Capítulo Uno En adelante Vamos a leerlo Bien Vamos Ahora bien Mi hermanos Le vas a un pequeño Un pequeño Resumen De lo Por qué Debemos Ayunar Mi hermano Esto es tremendo Alba 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 Vargas Dios la bendiga Brandon Dios la bendiga Mi hermano Bien Bien Primera parte Que le dije a usted Primera razón Era porque Necesitamos Estar Más unidos A la presencia De Jesucristo Eso se encuentra Cuando En el libro Wow Se encuentra En el libro En el libro En el Nuevo Testamento Claro Si fue En el Nuevo Testamento Dejamos Aquí Aparte Aquí Un pequeño Resumen Ahora bien Ustedes Recuerden Deben 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 Ver Los anteriores Aunque hermanos Esto es muy importante Bien Eso es cuando Jesucristo Le pide Le dice Le dice A los fariseos Le dice A esa gente Por qué Los discípulos De Jesucristo No ayunaban Mientras Los de Juan Si ayunaban Los fariseos Se ayunaban Pero los discípulos De Jesús No ayunaban Y Jesús Le dice Que mientras Estela Mientras Ellos No ayunaban Porque Estaban con el novio Porque mientras Están con el novio Pues No se va No ayunan Pero cuando El novio Se ha quitado Ahora si Ayunaban Ok Entonces Mi hermano Es una razón Ahí explicaba Él decía De hecho Cuando Jesucristo Porque Dios Está Jesús Dios Los discípulos Estaban con Dios Que van a ayunar Y una fiesta Una boda Como dice una boda Como explico una boda Ahí En una boda Fiesta No se ayuna Ahí se va a comer Se va a festejar A gozarse con un novio Con matrimonio Un matrimonio normal Incluso secularmente Sucede así En una fiesta Si no hay matrimonio Si no hay comida Creo que La gente Ni va A los barcos Ni va Ok Entonces Jesús le dio Entender a ellos Que Cuando Ellos no ayunaban Era por esa razón Porque Dios Estaba con ellos Porque estaba ahí Pero ya un momento Cuando Jesús Se iba a ir Se fuera Ahora si Iban a ayunar Entonces Da a entender De esto De que Ayunamos Para estar Más con la presencia De Jesucristo Ok Eso es lo que hizo Decirle Jesús Ahí Bien Eso es la primera parte La segunda parte La segunda razón Era porque Hermano Y créame que Y créame que Usted y yo Tenemos que buscar Más y más Estar cerca Más de Jesucristo Y si el ayuno Ayuda Pues hermano Hagámoslo Ahí hagámoslo Hay quien no Hay quien no Bien En la otra parte Está en el libro De Esdra En donde Dijimos Que buscamos Que uno debe Ayunar Para buscar Protección Y milagros El problema Que había Tremendo Que había En el tiempo De Perdón Perdón De Esdra No El tiempo De Esther De Esther El problema De Esther Que había En donde Había un Decreto Que a todos Los judíos En tal fecha Lo iban a Destruir A matar A todos Los judíos Y Esther Judía Que era La reina Judía Y Mardo Queó El tío El papá De crianza Judío Y ellos no crean Eso Entonces Que hicieron Que hicieron Se fueron A ayunar La misma reina Le dijo Que todo el mundo Ayunara Durante tres días Sin tomar Ni día y noche Sin tomar agua Ni comida Mi hermano Fue un ayuno Absoluto Ahí Wow Tremendo Tremendo Hermano Y ahí Hubo un tremendo Milagro Ustedes los invito A que vean Esa parte Va a ver La biblia Ahí está En libro Esther O usted Vea Las anteriores Oraciones Programas Hermano Funciona 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 Así que Ayuda mucho Y hoy estamos En la razón Número Tres El por qué Debemos Ayunar Que Bien Eh Hago un paréntesis Aquí Hermano Yo te lo invito A que en este ayuno Ponga También Me ponga A mí Arroyo En familia En oración Ok Por ayuno Y también Y también Cristo libera Y todo lo que estamos En Cristo libera Ponga también Eso hermano Que pongas Una bendición Personal Pero también Ponga también Una del ministerio Necesitamos que Dios Nos dé Nos dé más revelación Nos proteja Todo Crezca Todo esto Ok Lo que tenga En su corazón Póngalo Mi hermano Ponga Para eso es el ayuno Ok Para eso es el ayuno Entonces le pido Que hagan eso Una vez por favor Ok Necesitamos que el señor Interceda Esta Esta Este lo dijo Este le dijo Le dijo a Maduro Que le dijera A todos los judíos De Susa Que Que hayunaran Tres días Tres días Para conseguir Ese objetivo Para ayudar A ella Con presentar Ante el rey El rey El rey La aceptara No la matara Enseguida Y de hecho Eso funcionó Así que ustedes Le aconsejaron Que hagan lo mismo Que por mi Mi familia Cristo libera Por todo Que es clave Bien 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 Entonces Ahora Vamos a La La segunda parte La La razón tercera Se encuentra en el libro De Neemías Neemías En el capítulo Uno Capítulo uno Dice aquí Ok A ver A ver A ver Dice aquí Palabras de Neemías Vamos a leer Vamos a leer El capítulo Uno El versículo Uno Enseguida Dice aquí Palabras de Neemías Hijo de Acalías Aconteció En el mes De Quisleu En el año Veinte Estando yo En Susa Capital del reino Que vino Ananay Uno De mis hermanos Con algunos Valores de Judá Y les pregunté Por los judíos Que habían escapado Que habían quedado De la cautividad Y por Jerusalén Y me dijeron Mira Tremenda Mala noticia Que este hombre Recibe El remanente Los que quedaron De la cautividad Allí en la provincia Están en gran mal Y afrenta Y el muro De Jerusalén Derribado Y sus puertas Quemadas A fuego Tremenda noticia Le dan A este hombre Tan grande Tan fuerte Esa noticia Para este hombre Que en el cuatro Dice Cuando oí estas palabras Me senté Y lloré Mi hermano E hice duelo Por algunos días Y ayuné Y lloré Delante del Dios De los cielos Y van a escuchar Ustedes La oración Que hizo este hombre Mi hermano Miren Esto es muy importante No sé si usted Captaron lo que hice Aquí La revelación Que hice aquí Mi hermano Él recibe Una noticia Que para él Fue Tremenda Noticia Mala En donde Estaban Requetemal Su pueblo Sus hermanos Allá El muro Destruido Todo quemado Fuego Todo Estaban Requetemal Este hombre Hizo Algo que nosotros Debemos Imitar Cuando recibimos Cuando tenemos Un tremendo problema O tenemos Tremenda Mala noticia Y Para esa noticia Mal problema Nosotros tenemos Que tener Una actitud De Resolución De ese conflicto De ese problema Usted y yo Debemos Una actitud No de criticar No darse Nada de nada Ni buscar El dedo Y que fue culpable Que no sé qué No Una actitud Y esto De una actitud Tremenda De Solución De ese Gran problema Dice aquí El 4 Cuando oí Estas palabras Me senté Y lloré E hice duelo Por algunos días A él lo hizo Esa noticia Lo hizo tomar Una acción Ok En el B Dice aquí Y ayuné Y oré Delante Del Dios De los cielos El hombre Esa noticia Lo hizo Una Una reacción Una acción Este hombre Este hombre Buscó Una O la mejor Llave Para Él Conseguir Lo que La solución A ese gran problema Primero Él Ayunó Y oró Hizo duelo Por varios días Delante Del que Podía Hacer Que eso Se solucionara Y en la persona Al Dios Con que Él Sabía Que él Se dirigió Es al Dios De Abraham De Isaac De Jacob Él Se dirigió A aquel Que tiene Todo el poder Y autoridad En el universo Mi hermano Mi hermano Esto es clave Este hombre dijo Este es el problema La solución La tradición Que usar es esta Y la solución Es La tiene Él Así que yo A él Es que yo Me voy a dirigir Para pedir esto Mi hermano Porque es que Él Tiene todo El poder Y autoridad Sobre todo Lo que está Él reina Mi hermano Wow Tremendo Hermano Es que nosotros Tenemos que tener Bien claro Nosotros Nuestra lucha No es contra Carne Ni sangre Nada Es el rollo Es contra Hueste Es espiritual Es espiritual Toda la guerra Que hubo Ahí en el año En el antiguo Toda la guerra Fueron espiritual Espiritual Mi hermano Igual Nosotros Usted y yo Sabemos que Todas las guerras Son espiritual Se ganan El campo Se ganan Se ganan Es Allá Arriba En lo espiritual Mi hermano No tanto En el campo de batalla No Sino que el campo de batalla Ya le hació el resultado Pero hay que buscarlos Allá Allá Al único que puede dar La solución Mi hermano Tremendo Esto es tremendo Esto es hermoso Y está en la palabra La palabra de Dios Por eso Uno de los medios Para humillarse Ante señores Santo Amén 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 Gloria a Dios Agárrenlo Agárrenlo Su nombre Santo Jesucristo Esto es de gozo Esto es de gozo Esto es de gozo Surma Aquí seguimos Aquí seguimos Aquí seguimos Aquí seguimos Plantados en la casa De Jehová En los atros De nuestro Dios Fantados En los atros De nuestro Dios El justo florecerá Amén Gloriarias Ameja Leandro Vamos Aleluya A laude Seguimos Aquí firme Aleluya Aleluya Ponga su nombre Santo Santo Eso Hay que gozarnos En Cristo Jesús Eso Diga su nombre Proféticamente Vamos a ser Pablo Mandalena Aleluya Aleluya Santo Santo Cantados en la casa De Jehová En los atros De nuestro Dios En los atros De nuestro Dios El justo florecerá Cantados en la casa De Jehová En los atros De nuestro Dios En los atros De nuestro Dios El justo florecerá Aleluya Jesucristo Esto Wow Gloria a Jesucristo Mis hermanos El justo florecerá Con la palmera Si estamos unidos A Jesucristo Mi hermano Wow Tremendo Gloria a Dios Gloria a Dios Ese pequeño receso Aquí Bueno Pero aquí continuamos Entonces Estamos aquí Como decía Raúl Sol Solís Dios lo bendiga Hermano Mandalena A todos ustedes Saludos Bendiciones a todos ustedes Javier Bendiciones Aquí continuamos Aquí continuamos Tranquilo Tranquilo Entonces Mantengan por favor En oración En oración No descansas Ya lo mandé Ya recoger Ya ese demón El nombre de Jesué Aquí seguimos Aquí seguimos firme Bien Entonces Como les decía a ustedes En el libro de Neemías En capítulo 1 Versículo Vamos a leer de nuevo Vamos a leerle El versículo 4 Cuando oí estas palabras Me senté Y lloré E hice duelo Tremendo Por algunos días Y ayuné Y oré Delante del Dios De los cielos Esto es sabio Esto es sabiduría De hacerlo Cuando nosotros Tenemos un impase Un problema Lo que sea Mi hermano Tenemos que hacer Es correcto Bueno Ayunemos Ayunemos Y lo que estamos Haciendo ahora aquí Ahora nos ayunamos ¿Qué? ¿Por qué? Ante el todopoderoso Al padre de Abraham De Isaac De Jacob Al Dios En el nombre de Jesucristo Mi hermano Hay que hacerlo Esto tiene Reprecusión tremenda Tremenda Y dice aquí Y dije Te ruego Oh Jehová Dios de los cielos Fuerte Grande Y temible Que guarde El pacto Y la misericordia A los que le llaman Y guardan Sus mandamientos Esté ahora Atento tu oído Wow Y abiertos Tus ojos Para oír La oración De tu siervo Tremenda oración Mi hermano Tremenda Carmen Raúl Tremenda oración Mira la introducción La introducción Mi hermano Wow Para oír La oración De tu siervo ¿Qué hago ahora Delante de ti Día Y noche? Mi hermano Esto era Esto es bien serio Por los hijos De Israel Esta oración Por los hijos De Israel Tus siervos Y confieso Los pecados De los hijos De Israel Que hemos cometido Contra ti Si Yo Y la casa De mi padre Hemos pecado En extremo Nos hemos corrompido Contra ti Y no hemos guardado Los mandamientos Estatutos Y preceptos Que dista Moisés Tu siervo Acuérdate ahora De la palabra Que diste A Moisés Tu siervo Diciendo Si vosotros Pecaréis Yo os dispersaré Por los pueblos Pero si os volvieras A mí Y guardaré Mis mandamientos Y los pusieras Por obra Aunque vuestra dispersión Fuere hasta el Tremlo de los cielos De allí Os recogeré Y os traeré Al lugar Que escogí Para hacer habitar Allí Mi nombre Ellos pues Son tus siervos Y tu pueblo Los cuales redimites Con tu gran poder Y con tu mano poderosa Te ruego Jehová Esté ahora Atento Tu oído A la oración De tu siervo Y a la oración De tus siervos Quienes desean Reverenciar Tu nombre Concede ahora Buen éxito A tu siervo Y dale gracia Delante A aquel varón Porque yo Servía De copero Rey Mis hermanos Yo te les recomiendo Que analicen Ustedes Esta Oración Completa Es un modelo De la oración Tremendo Pero como Aquí estamos Para dar el énfasis Porque estamos Esto no es predicar Aunque prácticamente Predicar Estamos dando el énfasis Al ayuno En oración Una de las cosas Para que Este hombre O sea Este hombre Hizo Antes de dirigirse Al señor Antes de hablar Con él Antes de pedirle Todo a él Él Hizo Ayuno Hizo ayuno Mi hermano Hizo ayuno Y está la palabra De Dios Para enseñanza Enseñarnos A usted Y a mí Que son Cositas Aparentemente Cositas Pero son Tremenda Tremenda Estrategia Que busca Tremendo Así que Usted y yo Que empezamos Esta cadena mundial Este Este ayuno Veintiún días Mi hermano Espere Usted Respuesta De Dios De lo ya Por hecho Que esa petición Que usted y yo Estamos haciendo Por lo cual Estamos orando Estos veintiún días Mi hermano O peticiones Que estamos haciendo Se van a cumplir Se van a cumplir ¿Por qué? Porque estamos Estamos haciendo Lo que este enemigo hizo Estamos ayunando Número uno Número dos Estamos dirigiéndonos Al Padre En el nombre de Jesucristo O a Jesucristo Nos estamos dirigiendo A ellos Hermanos Así que No hay Estamos confesando Los pecados ¿De acuerdo? Aquí todos los días Confesamos pecados Por eso digo yo Aquí Pero hacemos confesión De pecado Porque Porque eso es clave Estamos haciendo Igual Wow Mi hermano Querido Esta es una razón Atrazado El por qué Nosotros debemos Ayunar Y orar Esta es una razón Wow Gloria a Dios Por esto Mi hermano Javier A aplicar Toda esta estadía Del señor Que nos está revelando Ahora Todo el tiempo Bueno Javier Lado delgado A aplicarlos A aplicarlos Gloria a Jesucristo Gracias mi rey Mi dios Yo soy una persona Que hace Me da cuidado De pronto en el ayuno Señor Aunque siempre Hacemos los 21 De ayuno Señor Pero son herramientas Que tú no has dejado Tu pueblo Que denotan Humillación Cuando nosotros Humillamos el cuerpo Señor Humillamos Lo que Eso que nos tiene Como No atado Señor Pero estamos ahí Haciendo Mi rey Tú crees Que nos humillamos Señor Si mi pueblo Se humillare Buscara Se arrepintiera Confesara sus pecados Apartara sus pecados Señor Mi rey Si tú nos huirás De los cielos Señor Gracias Por darnos Esta revelación En mi dios Gracias Gracias por Mi hermano Jané Hugo Javier Mandalena Saúl José Los que están conectados Eduardo Los que están conectados Del lado delgado Mi dios Que están Escuchando estas revelaciones Señor Tienen un objetivo Un plan Con nosotros Aquí no estamos Ayunando Obrando aquí En vano Señor Si no Porque tú Tienes un plan Ya diseñado Antes de la fundación Del mundo Con nosotros Señor Porque yo sé Que nos vas a usar Grandemente En el área De liberación Dándonos estrategias Dándonos sabiduría Del cielo Mi rey Para cumplir Más efectivamente Tu misión Tu orden Señor Que es Predicar el evangelio Liberto a lo cautivo Sanos y enfermos Jesús Cristo Mi dios Gracias rey Gracias rey Por dar esta revelación En mi dios Y Y esperamos más De hecho No vas a dar más Gracias Jesucristo Wow Mis hermanos Créanme Rosa Janet Están cortados ahí Que esto No tomen esto Como una Simple Traten ustedes De dimensionar De dimensionar Que es lo que Dios Quiere hacer O va a ser Al estar Usted y yo Aquí conectados Dándonos En una cadena Mundial de oración Dándonos La verdad Dándonos La herramienta De que Debemos ayunar Debemos buscar Su rostro En oración Y todo Hermano Trate Porque Algo grande Dios Quiere hacer A través de nosotros Algo Grande 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 Hermano Wow Creo que Nosotros no nos Alcanzamos Imaginar lo que Dios va a hacer Con nosotros Contando herramientas Tremendas Tremendas Y como les dije A ustedes Hace un momento Atrás Empezamos el ayuno Hace Dos días Atrás Primero Mi hermano Y ya el primer día Desde la mañana Me ha dado Una revelación Tremenda Que todavía Estoy digeriendo La estoy Investigando Todas las cosas Tremendo Y el mismo día La puse En práctica En práctica Mi hermano Tremendo Tremendo Hermano Y funciona Tremendo Pero Es tan grande Esta revelación Y yo sé Que De aquí Porque apenas Comenzamos Este ayuno De aquí Ya Va a dar Una revelación Tremenda Porque Usted y yo Somos guerreros Somos guerreros Somos soldados De Cristo Somos guerreros En el campo De batalla Ok Y Y él no quiere Empoderar Darnos más herramientas Y ya la entregó Nos ha entregado Bastante Gracias a Dios Lo ha entregado Bastante Pero Es que Lo espiritual Es un misterio Es algo grande La palabra Es que La revelación O sea Eso es Estrita Revelación Y él nos está Revelando Mi hermano Gloria a Dios Hermano Yo agradezco Mi hermano Que manténgame Siempre En este ayuno Y siempre Manténgame Siempre En Horacio Que Dios revele Que Dios revele Que proteja Todo Todo Mi familia Que tuviera Todo el ministerio Todo Todo Porque Necesitamos más Tremendo Hermano Tremendo Mira Otra cosa Que lo hace Ustedes Esto Mi hermana Mi hermano La Dios Es que Dios Dios le revela Este ministerio Dios Instruye Dios Da talento A alguien A alguien Que va A usar Dios Empodera Le da Revelación A alguien Que va A usar Que va A usar Él no le va A dar Algo A alguien Sabiendo Que esa persona Sabiendo Él Que esa persona No lo No lo ha escogido Para hacer eso No 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 lo va Él le da Le derrama Al que va A usar Él le reveló Esta cosa A nosotros A mí Y a ustedes Es porque Nos va Y quiere Y va A usarnos Así sencillo Es sencillo No le busque A usted Más Que No Cual es la voluntad De Dios Que no sé Que yo quiero Hacer Olvídete El cuento Esto Es lo que Usted Quiere Esto Que Dios Quiere Que usted Haga Sencillito Usted Quiere Saber Por qué Dios Usted Lo llamó Que Quiere Hacer Cual Es mi Talento Que yo Hago En la iglesia Que Que Voy A trabajar En Dios Las cosas Quiero Servir A Dios Pero yo No sé En qué Servir A Dios Esto Es Por eso Le digo A todos Ustedes A mayoría Siempre A quiera En los Libros Hagan En la Escuela Liberación Hagan Todos Los cursos Y a muchos Ustedes Le digo Si no Tienen Un buen Internet Haga el esfuerzo Y hágase Un buen Internet Si no Tienes Una computadora Buena Haga el esfuerzo Y comerse Una buena Computadora Un buen Celular Si es Posible Con Lo que es Un proyector Vayan Preparándose Para cuando Usted Dios Lo va a Usar Usted Esté Preparado Con Todas Las Herramientas Esas Todo Yo sé Me consta Que hay Varios Ahí Ustedes Ahí Que Ya Han Comprado Ya Proyectores Porque Ya Empezaron O va A empezar Ya A dar Escuela Liberación En su Casa En oficina Y ya Tienen El proyector Comprado Otros Han Comprado Un celular Mejor Más o menos Internet Si vamos Si vamos Si vamos a trabajar En eso Si Dios Nos quiere Llamar En eso Pues Facilitemos Esto Mi hermano Es de ahí Es de ahí Esto es tremendo Esto lo hay uno Es tremendo Es tremendo Por Dios hermano Así que Mi hermano Sentámonos Nosotros hermanos Agradecidos Y honorados Por el Señor Habernos Escogido Para esta batalla Hay esperanza Así sencillo es Si esto nos ama Rosa Jesús Castillo Así sencillo es Javier Leo Delgado Javier Rosa Jané Hugo Donalena Así sencillo es Como digo la gente Yo Ey Tú sabes cuánto Dos más dos Sencillo Ey Tú sabes que Creo que Que Redondamos Redondito Se come a veces En desayuno La gallina Lo pone ¿Qué será? Y cuando la gallina Lo pone Hace tremenda bulla ¿Qué será? Sencillo Aquí también es sencillo No le de vuelta No le de vuelta A usted Que es lo que Dios Me quiere usar Voy a hacer Tú y voy a estudiar Entonces una carrera Mientras una empresa Ingeniería Olvídese el rollo Ya usted Dios lo llamó Para esto Para esto Javier Santos Dios lo llamó Para esto Todo lo que está Todos los que están Ahí conectados Dios Los llamó Para esto Dios Los llamó Para esto Todo lo que están Viendo esta programación Todo lo que se conecta En esta programación Todo Aquí tú libera De una u otra forma Con Cristo libera Dios los llamó Para esto Y Dios A ustedes Lo está llamando A entrenarse Porque Dios A usted Quiere hacer algo grande A través de usted Dios Quiere hacer algo grande A través de usted A través de usted Usted sea un canal Un canal Deje Prepárese Para que Dios Lo use 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 Prepárese hermano Y se acordarán de mí Se acordarán de mí Lo que le digo a ustedes Tremendo 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 Mira como conquistaron Que hizo Noemías Ahí con la oración Ese ayuno Mi hermano Reconstruyeron Unas murallas Ante de ir a murallas Se presentó Ante su jefe Porque era Costello del rey Ante el rey Y el rey Le concedió Todo lo que este hombre Pidió para ir allá Hasta soldados Por plata Todo el rollo Árboles Todo para reconstruir La muralla Un rey impío Allá para construir Hermano Una muralla Y cuando llegó allá Tremenda muralla Hermano Todo caído Hermano Y hubo problemas allá Pero se reconstruyó Dios Hizo algo tremendo Que hasta hoy en día Se comenta De la muralla Que de enemía Y que la muralla Que se reconstruyeron Allá en Jerusalén Hasta hoy en día Algo grande Y grande Grande Tan grande Que hizo Tremendo conflicto Allá se levantó Un Tobías Se le mandó Un ajé En contra de esta gente Pero se reconstruyeron Cuando Dios Quiere usar nosotros Y hace algo grande Nadie lo puede Para su mente Hay que estar dispuesto Nosotros A prepararnos Hay una canción Dice por ahí Dice Señor envía a mí Y va a ser La gente No envían a mí Pero cuando la gente Dice Pero no se preparan Para cuando Dios Quiere enviar Dios no quiere usar Dios no quiere usar Aquí está sencillo Le digo a usted Yo le digo a usted Perdón aquí Estamos quedando Un gran oración Pero quiero hablar A usted Porque usted Dios lo escogió Para esto Le gustó a ustedes Adquieran todo este material Todo Si ustedes quieren vender Jugos, limón Agua o limón Lo que sea Venda Y reúna el dinero Lo que sea Que esto no es costoso Y adquiere este material Métase en la escuela Está la escuela Ahí está la escuela Bruto Estudie Todo Todo Porque Dios Usted lo va a usar Usted va a trabajar En esto Tiene que tener esto Tiene que tener material Dios lo entregó Hay que prepararse Hágalo Adquiero Y después De usted Es cual liberación Es cual liberación Seminario Y tantas cosas Que puede hacer Dios a usted Lo que trabajar En eso Hermanos Y no se deje Usted robar Esta bendición No se deje Ser virtual No se deje Usted Nada Nada Usted Métase de cabeza En esto Tiene todo El respaldo De Dios Y el ejército De los cielos Y tiene respaldo Usted Mi hermano Y yo Lo tenemos Lo tenemos Así que no le dejo Vuelta A mi hermano Hermano Si usted Le contara Lo que yo En estos días Yo en estos días Yo todos los días Estoy Hermano Porque hermano Tratando De adquirir equipos Todo Yo no le pido Ni un peso A usted Pero yo hago el esfuerzo Hermano Que yo Compro Hermano Equipando Y usted Me gustan También los resultados Es la gracia de Dios Pero es con todo Porque yo sé Que esto es lo que Dios quiere Y esto es punto De lo que está En el libro En el libro Porque el libro de la vida Y otros libros En otros libros Que tienen en el cielo Este es lo que Dios Para eso Dios Me llamó acá Y a usted Me lo llamó Para esto Así sencillo Sencillito Sencillito Amare Con todo Vamos a querer ver Todo eso Ok Bien Gloria a Dios Por esto Hermano Ay le queremos Que hayamos Un dado razón Por la vez Hermano Aquí se habla La palabra Que palabra de Dios Para ustedes Palabra tuya Jesús Jesús pagó Con esa Ahí Con Esther Pararon La masacre Que iban a hacer Con un judío Pararon Con el poder de Dios Una mujer se puso Se ayunaron Hablaron con el rey Todo Todo se solucionó Ahora Noemías Tremendo problema Que estaba este hombre Ayunó Oró al señor El señor Le consiguió La victoria Sencillo Esto No ha cambiado Dios Es el mismo de ayer Hoy y siempre Hoy y siempre Sencillo Tenemos la victoria Este año Y de aquí Para adelante Agárrate Porque Dios Te va a usar Grandemente Y Cristo Libera Para adelante Hermano Esto no para nadie Nadie Porque la orden Es el creador Del universo De todo De Dios Todo poderoso Aleluya Martín Amén Amén Gracias 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 Bien Oró al Dios No para nadie Bien Vamos ahora Por favor Vamos a hacer la oración de fe Es importante Oración de fe Ahí está la información Que usted se inscriba en la escuela Los libros Todo está ahí Los libros lo consiguen en Amazon Usted va en Amazon Coloca mi nombre Roy Muñoz Y en si ya lo obtiene Si lo quiere Obtener En este momento Usted en este momento Quiere tener todos los libros Usted en Amazon Están los libros electrónicos Dice Kindle En inglés Se escribe Kindle Ahí están electrónicos Baratico Están ahí Usted lo baja enseguida A su celular A su computadora Enseguida De una Y lo puedes a estudiar De una A estudiar A prepararse Lo hace automáticamente No es costoso Vale una hamburguesa Eso Vale una hamburguesa Lo que algo Para baratico Y hay que de su cosa Uno a uno Si quiere Lo baja Y lo va estudiando Y lo va guardando Usted ahí Y usted Y después Si quiero Si lo puede tener En papel Mucho mejor Y ya usted Tiene su material Su material Mi hermano Que usted va a dar Listo para hacer liberación Y el señor Estoy preparado Y Dios te le manda A usted gente Para hacer liberación Usted va a montar Taller de liberación Conferencia Todo Arranque Vuelva a usted Un ahí En su ciudad En su pueblo Ahí Monte usted Primer taller De liberación Aquí De conferencia Ahí Aquí De liberación Patro Pastor Para todo el mundo Ahí Hágalo Que tiene respaldo De Dios De respaldo De Dios Va a haber gente Que no le va a gustar Es normal Lo normal Fuera que A nadie le guste Que a todo el mundo Le gustara Un da raro Pero va a haber gente Que se va Hay gente Que se va A levantar Ahí Todavía Todavía Están a levantar Gente del mismo pueblo Están a levantar Pero no importa Nosotros estamos aquí Para agradar No al pueblo Sino agradar a Dios Yo prefiero Estar Con Alguien Mal Que no Que le caiga Mal Pero yo creo También con Dios Eso sí Eso sí que yo Debo estar bien Con él Bien con él Bien Bien Vamos a aprovechar Yo sé que hay varios Ahí Que no han aceptado Jesucristo Como su señor El salvador Vamos a ver la oportunidad A usted De que lo acepte Para que sea un Verrero cristiano Y también usted Se reconcilie Si usted está Un poquito No está bien Con Cristo Está más o menos Un pie aquí Un pie allá Fornicación allí Fornicación Y no sé qué Un cigarrillo Alcohol Usted queda O lo ha perdonado Usted Tiene que Reconciliarse Con el señor Entonces usted Por favor Haga esta oración Repita ahí De corazón Diga Señor Jesucristo Eres El hijo De Dios Que viniste Aquí a la tierra A morir Por nuestros pecados En la cruz del Calvario Y al tercer día Resulitate Entre los muertos Y está sentado A la diestra De Dios Padre Señor Jesucristo Hoy te acepto Con mi único Señor Y suficiente Salvador Vengo a ti Arrepentido A confesarte Mis pecados Y pedirte Que me perdones Gracias a Jesús Por perdonarme Lo acepto Escribe mi nombre En el libro De la vida Porque yo quiero pasar La eternidad Contigo Señor Espíritu Santo de Dios Te abro mi corazón Te abro mi vida Y entra a morir Y entra a morir en mí Y guíame Más y más A Jesucristo Y a su palabra Gracias a Jesús Por tomar la oportunidad De empezar Hoy Una nueva vida Porque yo sé Que todos mis pecados Fueron quitados Fueron perdonados Y yo sé Todo poderosos Esos obstáculos No existen Gracias a Jesús Amén Amén Gloria a Dios Gloria a Cristo Gloria a Cristo Amén 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 Así María de Carmen Así María de Carmen Correcto Hermano Si usted está Autoración Mi hermano Esto es tremenda bendición Usted pasó Del reino a tinieblas Autónoma De grande pasó Al reino De la luz De Jesucristo Y empezó los cambios Recuerde que la bendición Todo el pan Es para los hijos Para los hijos Bien Vamos ahora A pasar Al tercer paso Bendiciones Bernabé Bendiciones hermano Bien Ahora pasamos Al tercer paso Por favor Tercer paso Es muy importante Noemía lo dijo Lo dijo ahí Él confesó Los pecados De él Y de su pueblo Ok Y sus padres Antepasados Esto es clave Ok Porque Hermano El pecado El pecado es un cuento Entonces Para que el señor No pueda escuchar Porque si hay pecado O si hay cosas así El señor no nos escucha No responde Necesitamos Quitarle el lastre Que nos acecha Hay que limpiar Nuestro corazón Hay que perdonar Hay que dejarle enojo La envidia Los celos La gritería Hay que dejar Todo ese rollo Hacer divisiones Hay que dejar Todo ese rollo Que es algo Entonces Vamos a confesar Tus pecados Después Si al final Hacemos entonces La Mandamos la palabra De liberación Así que Empecemos Yo te voy a guiarlo A estas oraciones Ok hermano Ok Vamos a empezar Háblalo Dígale Dígale usted Sin pena De esta manera Yo usted No estoy viéndolo Así que Confiese Toda la barbaridad Que usted ha hecho Confiéselo Que no le dé pena A usted No lo escriba aquí Pero usted Confiéselo Ahí Ok A ver Empecemos Ya Señor Tú eres Santo Jesús Eres Santo Muy Santo Dios Mío Oh Red Eres Santo Señor Señor Escúchanos Los que estamos Conectados Aquí en tu momento Dios Mío Señor Queremos Agradarte A ti En todo Y una de las Cosas Que agradarte Señor Es Nosotros Humillarnos Ante tu Presencia Y confesar Nuestro Pecado Señor Nuestros pecados Hermanos Javier Bochos A renunciar Renuncien Pecados Ahí Aquí todos somos pecadores Aquí todos hemos fallado Señor Ahora renunciamos Señor Y dimos perdón Señor Pecado de la humanidad Está nuestro Familiario Mi Dios Cualquier pecado Rehacenado Al amor Al dinero Señor Todo lo que es la avaricia A la codicia Señor A querer más Y más Porque por amor De dinero Señor La gente mata Secuestran Violan Todo por dinero Señor La raíz de todos Los males Jesucristo El mundo Se va Atrás de dinero Señor Atrás de dinero Su Dios Es su dinero Mi Rey Nosotros también Podemos estar fallando En eso Fallamos un tiempo Dios mío Por eso Le meto presencia Y confesamos Y nos arrepentimos Ese pecado Señor Sabiendo Jesucristo Que Todo lo que tenemos Aquí en la tierra Todo se va a quedar Nada Nos vamos a llevar Y es una insensatez De parte nuestra Señor Acumular cosas Construir cosas Grandes De más De más Y más 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 Señor Y no sabemos A quién le va a quedar No sabemos A quién le va a quedar Señor Otros serán los dueños Otros la disfrutarán Perdóname Mi Dios Que todo lo que tengamos Nosotros Señor Es para disfrutarlo Señor Para disfrutarlo Rey También renunciamos Señor Renuncia a un pecado De exceso Bueno Renuncia a un pecado De exceso Exceso ilícito Eso hay muchos pecados Hay Señor El pueblo Mucha gente Pecaosa De la pornografía Oh Cristo Jesús Pornografía Tremendo Señor El adulterio Tremendo La fornicación Tremendo Masturbación Que pecado Señor Perdóname Tu pueblo Señor Está muy conectado Alguno está conectado Todo con ese mal Señor Con esa atadura Y esta atadura Se va a romper Hoy Señor Con este ayuno Señor Tanta gente Homosexual También Señor No saben Que son demonios Que están ahí Lebianismo Tanto pecado Que hay Señor Mucho pecado Relacionado Señor Al área sexual Que problema Jesús Cristo Mi Dios Perdona Tu pueblo A todo Perdona Mi Dios A la infidelidad Señor Infieles Destruyen Hogares Por el sexo Destruyen Hogares Por el sexo Por el vandalismo Por la Morbosidad Señor Pensamientos Mormosos Lujuria Lascivia Todo eso Jesús Mi rey Lo llamamos a la cruz Te pedimos perdón Señor Confesamos todos esos pecados Hasta de nuestros hijos Familiares No sabemos quién es Cualquiera que ha cometido Pecado Señor Confesamos Señor Confiese Confiese Vamos a confiar Si usted sigue Confesando ahí A otro pecado Que muy común La gente Es la desobediencia La rebelión Nadie quiere estar Submetido a nadie Le dicen algo Hay Si uno corregir Alguien Esa persona Lo que hace Se queda Como enemiga De uno Señor Mi rey Renunciamos A la desobediencia A la rebelión Mi Dios A la prepotencia Señor Todos esos pecados Que son Tremendos Señor Nadie quiere estar Submetido a ninguno Nadie quiere Seguir consejos De ninguna Sortación Se canta Como un enemigo Nuestro Renunciamos Todo eso Mi Dios Tú crees Que somos humildes Hay gente Señor Que ha confundido Esto Mi Dios Hay gente Que tiene un corazón Señor A tan A tan pena Decirlo Jesucristo Renunciamos Todo eso Mi Dios Tú crees Que somos humildes Tú estás lejos De lo orgulloso Tú estás lejos De lo obediente O renunciamos A la prepotencia A la prepotencia Renunciamos Señor Todo eso Renunciamos A no ser humilde Jesús Humilde El ejemplo Eres tú Jesús Siendo Dios Te despojaste De tu grandeza De tu gloria Y deciste Hombre Consumente Venir acá a la tierra Ya se fue humillación Señor Y de peor Señor Naciste Señor Naciste sin nada Y fuiste a la cruz Te humillaron Toda la cosa Mi Rey Todo Jesús Todo Tú eres el ejemplo Jesús Ayúdanme A mi Dios A tener conciencia Siempre De que aquí Venimos Es a servir A servir Señor Un siervo Sirve No a que nos sirvan Perdóname A mi Dios Perdóname A Jesús Vamos a confesar El pecado De la mentira De la trafugués De asesinato De matar De odio Todo eso Renuncia al pecado Todo Si yo soy un de brujo Usted renuncia A ese pecado De brujería Está listo La carta El tarogo El horóscopo No sé qué Los signos Sobre la cal Es eso Ahí La penca Sábila Todo eso Usted renuncie Todo eso A las famosas Limpias Todo eso Renuncie Todo eso Renuncie Y pide perdón Por ese pecado Aquí está en paz Con Cristo Jesús Todo renuncie Renuncie Vamos a estar en paz Usted va a empezar Este año hermano Con el pie derecho En santidad En santidad En paz con Cristo Renuncie Otro pecado La gente comete Muchos pecados De falta de perdón Hay que perdonar Que no haya ningún Resentimiento En nuestro corazón Señor mi rey Renunciamos A la falta de perdón Hoy nos expujamos De la amargura De la Del resentimiento Del deseo De que la persona Vaya mal Nos expujamos Señor de la envidia De los celos Mi rey De hablar Toda esa cosa Mal de otro Señor Nada rey Nada Nada Nos expujamos De todo eso Jesucristo A todo mundo Perdonamos A todo mundo El que nos robó Habló mal Lo que sea A todo mundo Hasta los burgos Perdonamos A todo mundo A todo mundo Renunciamos A todo eso Jesús Y también Perdonamos Y también Que nos pide A mí me pido Perdón A toda persona Que yo De una forma Le haya afectado A todo mundo Le pido perdón Yo Hermano Pide perdón Ok Wow Siga 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 Renunciando Por lo que viene Es buena obra Y estamos En paz Con todo en paz Renuncie 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 A la soberbia Así es Todo Todos renunciamos Todo 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 La soberbia Es un cuento A veces Mucho estudio Mucha teología Al cristiano Le pasa eso Mucho estudio Mucho estudio Ya se siente Intocable La soberbia Se llama soberbia Hay que renunciar A la soberbia Aquí estamos Para aprender Aquí estamos Para aprender Para aprender Aquí nadie Se la sabe Toda Ni yo Nadie Se la sabe Todos aquí Estamos aprendiendo 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 Aquí todos Vamos a aprender El problema De la soberbia Porque no hay Mucho En el estado De teólogo De las pastores ¿Por qué? Porque muchos Se creen Que se la saben Toda Y no saben Que Dios Quiere entregar Un tremendo Herramienta Se llama Soberbia Entonces renunciamos A todo eso Renunciamos Hay que renunciar A todo eso A todo eso La revelación Que me dieron Que me dieron A mí Hace dos o tres días No conozco A personas No sé El nombre De la persona Cuando me habló El día que empezaba Ayuno Yo Me habló Me dice ella Me dice la persona Me creo Te digo yo Le creo Le creo Le creo Le creo Me ha tirado Que yo Me la sé Toda Porque soy Coordinador Soy el director Escrito Libera Ya Ya El todo No Yo recibo Información De usted Yo la recibo Yo de parte De Dios Dios le habla Dios le habló Dios habla Hasta por los animales Ustedes saben eso Hay que renunciar A todo eso No Toda soberbia Todo eso Renuncia A todo eso Renuncia A todo Aquí nadie Es intocable Hay que renunciar A todo eso La humildad La humildad Gracias a Jesús Perdonado mi Dios Renuncia bien al enojo A la ira A la contienda A la pelea Hay que renunciar Todo ese cuento Todo eso Hay que renunciar Todo Hay que hacer Un autoexamen Desocorrer en tu corazón Autoanálisis Que estamos por aquí Si cuando yo veo a Pedrito Me da cosas así No quiero verlo Es que hay algo ahí Hay algo ahí Si es que hay algo ahí Si yo como me ven a mí Me ven cara así Hay algo Hay algo Hay algo Eso nos da cuenta Si como está el asunto Ya Con los hijos Con la esposa Con el esposo Como estamos Como estamos gente Todo 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 Hay que tener un paz Según Dios Yo lo busco Con corazones limpios Que no hayan La clase de amargura De resentimiento Que a usted Injustamente Le dieron tal cosa Déjale pasar Dice la palabra de Dios Mía es la venganza Yo pagaré Yo te defiendo Está quieto Está quieto Que yo soy Dios Tranquilo Déjalo Que Habla tu liberación Y te prohíben Hacer liberación Y te ponen cara No sé qué Déjalo quieto Dios se encarga A esa persona Déjalo que Dios Le va a revelar El ministerio Tranquilo Tú siga haciendo El trabajo tuyo No te pares Hay que perdonar Hay que sacar Todo eso De tu corazón Limpiar Esa raíz amargura Contamina Hay que limpiar Todo ese cuento La soberbia Todo ese Todo hay que sacar Todo Todo Señor tú crees Que tengamos un corazón Limpio Limpio Porque tú dices Que seamos santos Porque tú eres santo Así de sencillo Señor Gracias Jesús Por la oportunidad De arrepentirnos ahora Señor Gracias Jesús Gracias Jesús Amén Amén Pau Hay esperanza Que Cristo nos ama Gloria a Dios Si los pastores luchamos Vamos ahora A pasar A la oración A la oración Pero mientras la oración Quiero que vean Quiero que vean Lo de la escuela Que tenemos beca Tenemos beca Para los pastores Que quede Estudado por liberación Ok Tenemos beca Así que vamos a estar Contra usted Si es pastor Tome la beca Si es pastor Tome esta beca Que Cristo libera Y si no hay pastor Estudia Hacemos un llamado Especial Estudia A todos los pastores Y pastoras Hacemos un llamado Especial A todos los pastores Y pastoras Cristianos Del mundo El ministerio Cristo libera Internacional Les otorga Una beca Completa Para capacitarse En liberación Y guerra Espiritual En nuestra escuela Online Completamente Gratis Esta beca Del 100% Es exclusiva Para pastores Principales De congregación Para solicitarla Por favor Diríjase a nuestra Página web www.cristolibera.org Vaya al menú Escuela Y seleccione El submenú Beca para pastores En la siguiente página Haga clic En el botón Solicite su beca Aquí A continuación Complete el formulario Con sus datos personales Y el nombre De la iglesia En donde ejerce Su pastorado Luego pulse El botón Enviar Su solicitud Ya ha sido recibida En esta página Le proporcionaremos Un código De descuento Y un video Explicativo Con los pasos A seguir Para registrarse En el curso Completamente gratis Amén 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 Ahí está Para que estudien Como quisiera Que todos Ya estuvieran estudiando Liberación Y más aún Los pastores El tiempo va a llegar El tiempo va a llegar Para eso ¿Qué va a llegar Para eso? No que ten paciencia Aquí La iglesia Que no haga liberación Se va a quedar Atrás El pastor Que no maneje liberación Se va a quedar atrás ¿Cómo hacia atrás? Sí porque Hay otros pastores Que se van a hacer liberación Otra iglesia Que se van a convertir A hacer liberaciones Entonces ¿Qué pasa? Que la gente ¿Dónde se va a ir? Pues Para donde va Hacen milagros Milagros Entonces se va a quedar solo Y de hecho Ya hay muchos pastores Que ya se están Quedando solos Porque las ovejas Se están yendo Para esa iglesia O ese hermano Que montó Talleres de liberación Y hace liberación Y todas las cosas O dejan solos División No se vayan para allá No se que Porque le prohíben Que vayan allá Pero si usted Haga eso también Usted en su iglesia Haga también eso Usted en su iglesia O no Haga también eso En su iglesia Le va a prohibir Entonces Que a esta oveja Que está enferma Con diabetes Y colesterol Una pesadilla tremenda Con unos dolores tremendos Y a ese hermano Le dicen Que en aquella iglesia Con aquella hermanita Lo está usando Que de otra iglesia No importa Un hermano Un cristo Que está usándolo Y que le puede solucionar El problema De ese dolor De ese diabetes De ese colesterol Y se va a quedar De clavado en su iglesia Esperando No hermano Yo arranco Para esa persona Que me Para que Como Nicodemo Arranco para allá Un casa de noche Mi hermanita Mi hermana En mi iglesia Se me prohibieron Que esta cosa Hermana Pero hermana Pero usted es mujer de Dios Entonces es de Dios Somos hermanos Mi hermana Y somos un solo equipo Mi hermana Óbreme Sáqueme ese demor Que me tiene Con pura pesadilla Que no puedo dormir Sáqueme ese cuento aquí Que hay que hacer Ahí Y entonces 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 aquel pastor Que pone aquí Se pone rabioso Porque esa persona Fue a buscar Dele también usted La ley A esa persona Dele también Enseña usted En su iglesia A hacer liberación Monte con liberación Y así la gente No se va Y para otra parte Si o no hermano Tiene razón Es sentido Es sentido común Es sentido común Los pastores Quieren beca Para que estuvi En liberación aquí Está la cadena Mundo de oración Nuestro Nuestro Roy Muñoz Cristo libera No está para montar iglesia Yo no quiero montar iglesia Si yo quiero montar iglesia Mi hermano De hecho Este es un objetivo De parte de Dios Montar iglesia Por eso que montar iglesia Ya tuviera cantidad De iglesia A nivel mundial Porque todo el mundo Quiere montar iglesia De acá del ministerio No, no, no Es que estudiar No para montar Es que para enseñarles A la iglesia Que tengan esto Esto, esto Porque yo sé Yo sé Cuál es el llamado De este ministerio Para mí Para entregar esto A la iglesia Entonces Hasta eso Se va a levantar gente Tranquilo Alanta gente Es un cuento Es un rollo Así que Pero hay que perdonar Y con paciencia Con paciencia Pero Aquí Si el pastor Le repito Si un pastor No aprovecha No toma lo que Cristo Le envió Porque esto Lo envió a Cristo Para que monte En su iglesia Para que la prenda Liberación Incluso Él también Sea libre De demonios Y sano Y su familia sana Porque están llenos De demonios Si no hacen liberación Así, así Como esto acá De demonios ahí Puede sacar un solo demonio Ahí Pero el resto Se queda escondido ahí Si el pastor No hace Repito Si el pastor No se entrena En liberación Que ya Dios Se lo envió Y enseña a su iglesia A ser libre Y monta su equipo Que haga liberación Mi hermano Ese pastor Se va a quedar Solo En su iglesia Solo Porque la gente Se le va a ir A la gente Que está buscando Que tiene necesidad De hecho Uno va a la iglesia Porque tiene necesidad La gente va a la iglesia Porque tiene necesidad Lógico, ¿no? Entonces Se van a ir Donde ese hermano Aunque el pastor Le prohíba Lo que sea Sentido común Yo con un cáncer Clavado con un cáncer Dios no lo quiera Yo con un ejemplo Yo con un cáncer Estoy en una iglesia Y ora por mí Y no pasa nada Y con cáncer Ya va a morir ya Y me dicen Que aquel hermano Aquel iglesia Testimonio Que Dios Cristo está gustando Grandemente En liberación En sanidad Y mucha gente Ansiosa nada De cáncer Ay sencillo Seré yo bobo Si no voy a esa persona Para que también Me haga milar No bobo Seré tan orgulloso Yo O insensato De que yo no voy A un hermano Para que también Ponga mi mano Para que me sane Si en la iglesia En la palabra de Dios Muchos casos así Buscaban a Pedro Los discípulos Buscaban a Pedro Hey Pedro Me hagan que ayúdenme A sacar este demonio aquí A sanar aquí Buscaban a Pedro Si eso es bíblico Dejémonos de celos De celos De celos Dentro de la iglesia Dejémonos de división Entre la iglesia Eso no está bien La iglesia Jesús Viene por la unidad De la iglesia La iglesia Somos todos Y hay que estar juntos Un pastor Debe estar Debe estar Amigos Incluso Más que amigos Con otro pastor Contro pastores Más que amigos Debe ser tremendo Porque todos estamos trabajando Para un solo rey Que es Jesucristo Todos estamos luchando Contra un demonio Satanás Todos Igual Entonces Insensatez Que concelo aquí No te vaya para allá Y no sé qué Por bien si les cuento Tremendo Bien Bien Yo Vamos a hablar Tranquilo Yoko Aguilar Nicaragua Nicaragua Ya nosotros Sabemos Como el asunto Nicaragua Nicaragua Nicanor Yodo Aguilar Vamos a hablar Porque ya hemos empezado La oración Pero ya uno sabe Como está Nicaragua Y uno sabe Como el asunto Pero tranquilo Tranquilo Todo va a estar bien Ahí en Nicaragua Lo que va es Estamos en tiempo glorioso Créanme que estamos En tiempos gloriosos Como nunca La iglesia Como nunca La iglesia Se está levantando En tiempo glorioso Porque el poder De Dios De Cristo Revelación de Dios Lo está dando O sea Está revelando Mucha 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 Ahora Bastante 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 Cosas que estaban Ocultas en la Biblia Se están dando Conocer Oye Así Mucha gente De liberación Manejamos Manejamos Principados Manejamos Ahora Lo que Dios Me reveló Hace dos días Que no se lo digo Usted No se lo dice Ahora Pero que quiero Tener todo bien Planeado Bien documentado Bíblicamente Porque yo lo probé Funciona Una tremenda Revelación Y esto Ustedes Entre poquitos Todos ustedes Van a tenerla Y ustedes Van a Si usted Yo sé que usted Hace liberación Hoy Y todas las cosas Pero la fe De usted O usted Va a subir Así Va así De rapidez Entre poquitos Cuando Dios Le revela Lo que usted Lo me reveló Tremendo Entonces Tranquilo Manejamos Todo Bien Gloria a Jesucristo Gloria a Jesús Gloria a Tane Pacheco Dios la bendiga Rosario Castillo Bendiciones Hermana El Pachis El Pachis El Pachis El Pachis Bueno Pachis Ahí dice el Pachis No sé quién es el Pachis Eduardo Bien Vamos hermanos Ahora sigamos A orar Ahora sentamos La oración Perdónme que haya extendido Tanto hoy Pero que Parte de Dios O sea que en la cosa de Dios Uno Uno puede decir El tiempo Ya a ver si Se me pasa Hablando cosas del Señor Y como el Señor Es el que manda Es el que manda Pues me toca Hay que obedecer hermanos ¿Por qué? Porque La bendición Está En la obediencia Si el Señor Manda esta cosa Hay que hacerlo Bien Vamos a orar hermanos Así pues Vamos a orar en conjunto Prepáremonos 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 Vamos a alzar la voz Desde que empezamos Aquí a hablar Señor Estuvo hablando Y tu palabra Que es verdad Señor Nos está libertando Hay muchos Que han sido liberados Ya Señor Muchos Están siendo liberados En este momento Señor Muchos Muchos Vida cambiada Señor Familia transformada Señor A través de tu palabra A través de tu palabra Tu palabra No libera a Jesús Desde Reyes Todo lo que usted aquí Siempre para glorificar tu nombre Siempre Somos siervos tuyos Tú no has Tú has creado Tu ministerio Estás creando La oración Estos ayunos Es porque tu plan Señor Es tuyo Y aquí somos simple Somos simple Siervos Siemos simple Conductores Canales Para que tú Fluyas Tú fluyas Mira Tú fluyas Tú fluyas Jesús Nazaret En tu nombre Jesús Nazaret Mi Dios Ya me he confesado Dos pecados Ahora mi Dios En tu nombre Jesús Nazaret Mi Dios Declaramos Señor Libertad Liberación Sanidad A nivel mundial Para todos mis hermanos En el nombre de Jesús Para todos mis hermanos Los que están conectados ahí Familiares Los que aún no están conectados Pero espiritualmente Mandamos la palabra A nivel mundial Y llega A todos los pastores Todos los líderes Todos los cristianos A nivel mundial Evangelicos Declaramos para todos ellos Libertad En el nombre de Jesús Y sanidad Declaramos en el nombre de Jesús Todos los ataques a Satanás Anulados Todas las brujerías Anuladas Todos los pactos Anulados Por el pacto De sangre De Jesucristo Todas las maldiciones Anuladas Destruidas Porque Cristo Se hizo maldición Y en su cuerpo Llevó todo el castigo Cuando merecemos En Cristo está Maldito Es aquel Que he colgado En un madero Jesús hizo maldición Así que todos mis hermanos Y yo También Todos Somos libres De maldiciones Pecado Los antepasados No existe más A nosotros Por tanto En el nombre de Jesús Cristo Todos los hermanos Que estaban operando ahí Junto con todos sus reinos Altos rangos Reinos Enfermedades Destrucción Enfermedades Todo Diabetes Y colesterol Todo Son atados Incluidos brujos Son encadenados O demonios Espíritu de brujerías Son encadenados Atados Y enviados Para dentro del abismo En el nombre de Jesús Y también son encadenados Allá Quedan inoperantes En infierno Nunca más Salen acá En el nombre de Jesús Y también le ponemos Mordaza en sus labios Su boca Para que nos pongan bien De allá Demonios acá No hablen nada En el nombre de Jesús Limpios En el nombre de Jesucristo Declaramos libertad Libertad Declaramos en tu nombre Jesús Ahora mi Rey Ayudamiento A tu iglesia Ayudamiento mundial En todos los países En todos los continentes Incluido Estados Unidos No estoy yo Ayudamiento mundial En tu nombre Jesús Profetizamos Profetizamos mi Rey Mandamos tu palabra Declaramos que tu iglesia Se levanta Señor Como guerrero Señor Que somos Señor Enseñando Liberación Montando escuelas de liberación Empoderando a sus miembros En guerra espiritual Y conquistando territorios Que antes Satanás Con sus demonios Los tenía ocupados Nicaragua A la Presidenta allá A la pose Presidente En el nombre de Jesús Le recomendamos A todos los demonios Que trabajan con ella Brugos Xeros Incluido También todos los presidentes Que trabajan con Con esas cosas esotéricas A nivel mundial Venezuela Todos los países A nivel mundial Precisamente Venezuela Y Nicaragua Le recomendamos En el nombre de Jesús Cristo A todos los principados En el nombre de Jesús Son cancelados Todos los planes Que están haciendo ustedes Ahí Contra el pueblo de Dios Y contra los países En el nombre de Jesús Le declaro a ustedes Aborten Abortados Esos planes Estrategias Que están haciendo ustedes Es una orden En el nombre de Jesucristo Desde acá Desde Seattle Washington En el nombre de Jesús Esa orden Se cumple De inmediato Y todos Sus trabajos En la situación Ustedes De enfermedad De destrucción Se los quitan En el nombre de Jesús De inmediato Esta orden Se cumple De inmediato En el nombre Poderoso De Jesús Todos los planes Todos los planes Contra la iglesia Son anulados En el nombre de Jesús Todos No hay ningún No hay ningún derecho legal Todos los recursos Que Satanás Principado Gobernadores Tienen Ilegalmente Ilegalmente Del pueblo De Dios Lo entregan De inmediato En el nombre de Jesús Escuchen Satanás Principado Gobernadores Lo va a decir Una verdad Que saben ustedes Ustedes saben bien Que el botín Le pertenece A los ganadores A los ganadores No a los vencidos No a los derrotados Ustedes Cuando estaban Adán y Eva Adán y Eva Fue derrotado Ustedes fueron ganadores Ustedes Todo el botín Botín En riqueza Todo De valor Le pasó a ustedes Le pasó a ustedes Pero Cristo El postre Adán Vino Y el venció Y ustedes Fueron derrotados Ahora el botín La riqueza Todos los valores Le pertenece Ahora A la iglesia A la iglesia Que Cristo compró A nivel mundial Le entregan Todo En el nombre De Jesús De inmediato Todos Los recursos Financieros Comunicación Televisión Todo Hogares restaurados Familias restauradas Iglesia Avivadas Enfermedades Quitadas Todo Todo lo bueno Para la iglesia En el nombre De Jesucristo Esta hora Se cumple Inmediato En el nombre De Jesús Hermano Ahora Ahora por usted Gracias Jesús Ahora Ahora por usted Cierra usted los ojos Por favor También con todos De demonios De demonios Nombres Nombres de Jesús Todo Que Recojan Empaquen De una Si no van Para acá Todavía Se han hecho Los sordos En lo que Hablé aquí También para ustedes Recojan Empaquen Y metan Todo En su Maneta Su mochila Y se marchan Desde mis hermanos Para dentro Del abismo De inmediato En el nombre De Jesús Y son encadenados Allá No vuelven más Acá Operar Fuera Totalmente De ahí El nombre De Jesús Estos son Han sido Lavados Por la sangre De Jesucristo Estos son Inocentes No son Culpables Y el bautín Le pertene también A los ganadores No a los vencidos Ustedes fueron derrotados En el club del calvario Así que el bautín Le pertene a los ganadores Le entregan a ellos Lo que le corresponde En el nombre de Jesús Y se van Todas las enfermedades Se van todos Tormentos Cárceles Todo Soledad De ellos De su esposo Su esposa Sus hijos Sus hijas Sus nietos Su generación Su iglesia Todo En el nombre De Jesucristo Todos Salen de ahí Todas las cosas De monaca Salen de ahí En el nombre de Jesús Todo Están de esa casa Del cuarto De su negocio De su empresa De bajo la cama Están ubicados Todos ustedes En el nombre de Jesús Los atos Los encadenó Y los envió Para dentro Del abismo En el nombre de Jesucristo Todo fuera Fuera No se queda Ningún demonio Escondido ahí No tienen derecho legal No tienen Ningún derecho legal No tienen Fuera En el nombre de Jesucristo Fuera 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 Estos son libres Ahora en el nombre de Jesús Y arrancamos Las espadas A nivel mundial En todos los países Y también los que están Conectados ahí Y arrancamos Demonio de los ojos De la vista De las cejas De la nariz De la boca Del cerebro De los pensamientos De la cabeza De la cara Arrancamos Desarraigamos Demonos Pegamos todo Como imán Para dentro Del abismo En el nombre de Jesús De la espalda De la espalda De pecho Seno De la parte íntima De la cadera Hueso Sistema Cardiovascular Sistema 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 Respiratorio De los Sistema Óseo De los huesos Fuera Encadenados Para dentro Del abismo En el nombre de Jesús También se va Arruina Escasez Miseria Fuera Fuera Miseria Fuera Deuda Fuera Es dificultad Fuera De ahí En diabetes Colesterol Alta presión Baja presión Cansancio Miedo Pesadez Todo Fuera de ahí En el nombre de Jesucristo Fuera 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 Todo se acabó ya En el nombre de Jesús Todo se acabó Libres 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 Sanos En el nombre de Jesucristo Deudas canceladas Todo Prosperado En el nombre de Jesús Hogares restaurados En el nombre de Jesús Fuera diabetes Fuera colesterol Todo sano Todo se estripa Todo diabetes Todo cáncer Todo cáncer Se revienta de raíz Se estripa todo Se desaparece En el nombre de Jesús De raíz De muñeca Todo Fuera Para entrar Todo el nombre de Jesús Decraten mis hermanos Libres Libres Y sanos Libres Y sanos En el nombre poderoso De Jesucristo Libres Y sanos Para la honra Y gloria de Jesús Mi hermanos Reciban Todos ustedes La llenura También yo La llenura Del Espíritu Santo De Dios Espíritu Santo De Dios Llena a mi hermano Más y más Empoderado Más y más A mi Rey A ellos Mi Dios Levanta Un ejército Con una pasión Tremenda Señor A libertar Lo cautivo A entrenarse Mi Dios A cumplir El llamado Que tú has dado Cada uno De Jesús Gracias Rey Gracias Hermanos Son libres Libres Gracias 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 Jesús Gracias Jesús Sangre Wow Mi hermano Me transformó Tu sangre Me perdoó ¡Guau! ¡Guau! Escuchen. ¡Santo! ¡Tu sangre me sanó! ¡Gracias a eso crees! ¡Sangre me sanó! ¡Oye, un libre, Miguel! ¡Libre, Eduardo! ¡Libre! ¡Guau! ¡Guau! ¡Gracias a eso crees! ¡Al poder en la sangre! ¡Aleluya! ¡Gracias a eso crees! ¡Al poder en la sangre! ¡Gracias a eso crees! ¡Amén! ¡Libre y sano! ¡Libre y sano! ¡Libre y sano! ¡Aleluya! ¡Nancy Valverde! ¡Libre y sana! ¡Maré Carmen libre y sana! ¡Compartan! ¡Compartan esta bendición! ¡Juan, Dios entero! ¡Compartan! ¡Compartan! ¡Dale me gusta! ¡Compartan! ¡Compartan! En el nombre de Cristo Santo 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 Poder Hay poder Cadenas romper Cadenas romper Cadenas romper Cadenas romper Cadenas romper Hay poder En la sangre De Cristo Hay poder Hay poder En la sangre De Cristo Hay poder Gracias 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 Para cadenas romper Cadenas romper Cadenas romper Gracias Graças a Jesus Graças a Jesus Uau Se levanta Eso es Amén 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 Se levanta Un ejército De Dios Apenas comenzamos Se levanta Un ejército Guau Para cadenas romper Cadenas romper Cadenas romper Guau Para cadenas romper Cadenas romper Cadenas romper Cadenas romper Cadenas romper Wow 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 Ahora un libre Wow Wow Wow, libres Libres Wow Mi hermano, que victoria Que victoria Wow 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 Es toda la sangre de Jesucristo Wow En la sangre de Jesucristo En la sangre de Jesucristo Cada uno de ustedes, mis hermanos Cadenas romper Cadenas romper Wow Para cadenas romper Cadenas romper Cadenas romper Wow, mi hermano Ya apenas comenzamos Amén 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 Sí. Soy que me mandó Mi hermano, mi hermano Soy que meAL C comic y que precisan Con la sangre de Jesucristo Mi hermano, mi hermano, mi hermano Alographer suppose krejo a J May Y que ön Porque no, la sangre es unículo Amén Amén Oiga las cadenas cayeron Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias 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 por un gran cadena Jesús Gracias Vamos al poder Ay poder En el nombre de Cristo Ya sabes hermanos Los que están conectados en Facebook Por favor refresquen la página Los Facebook para que se puedan conectarse Aquí comenzamos Aquí seguimos Y compartan todo esto Compartan Compartan En el nombre de Cristo Para que la cadenas romper Amén Amén